¿Cuál es la inviabilidad? Hoy de lo que veníamos a hablar, en definitiva, o de lo que yo pretendo es, nos tendríamos que contestar a estas dos cuestiones. Cuando se habla de inviabilidad del sistema público de pensiones para poder solucionar, es para solucionar el problema y anciante y profundizar el estado del bienestar, o se habla de la inviabilidad para desmantelar uno de los pilares básicos del estado del bienestar. Una vez que nos contestemos a esta pregunta, las soluciones que vayamos apuntando irán en esa dirección. Si ya partimos de que es inviable y que no merece la pena luchar por él, efectivamente. Sin embargo, otros pensamos que es viable, que hay problemas técnicos, hay problemas económicos, pero que todo tiene su solución o podría darse algún tipo de sucio. Y esta es la segunda cuestión que nos tenemos que plantear. ¿Es deseable este o es deseable otro? ¿Es más rentable otro? ¿Es más eficaz otro? Porque si efectivamente fuera más rentable, fuera más eficaz, fuera mejor, nos atendría a todos, y fuera más barato, pues seríamos tontos de decir que no. Pero vamos a ver si ese otro sistema que nos proponen es mejor que el que tenemos ahora. Cuando decíamos, ¿es este sistema es viable o nos interesa este sistema? Vamos a ver, vamos a compararles un poco entre ellos para ver si son o no son más óptimos o no son más beneficiosos. El sistema de capitalización realmente son seguros, es un seguro, no es un fondo, es un seguro. Y se materializan en fondos privados, que es lo que he dicho antes. Es decir, yo aporto una serie de dinero, voy a un banco, voy a un gestor de fondos privados, le digo, oiga, yo quiero aportar todos los meses o todos los años una cantidad de dinero, y ese señor lo que hace es invertirlo en una serie de activos. Puede ser deuda pública o privada, pueden ser casas, pueden ser en futuros, pueden ser, dependerá, si quieres más rentabilidad, irás a algo que sea más arriesgado, y si quieres más seguridad, tendrás que ir a rentabilidades más pequeñas, que entonces irás a deuda pública. Y vamos a ver qué es lo que ha pasado con los fondos públicos en España. Y digamos, esta es la evolución. En España hay aproximadamente unos 600, tengo aquí los datos, no les quiero decir de memoria, les tenéis en los parques, o sea, que si alguien en casa quiere verlo... Estos son los fondos, ya, digo, hay aproximadamente unos 600 fondos de tensiones públicas. ¿Vale? Entendido, no, no. Perdón, privados. Vemos, que aquí vemos, esta línea, y vendría por aquí una línea que nos diría que esta es el rendimiento de los bonos del Estado, que viene a ser un 4%, ¿eh? De media en estos últimos 10 años. Y la rentabilidad del IE es un poco más baja, aproximadamente un 3, 4%. Bien, entonces vemos que solamente un fondo de pensiones ha tenido unas rentabilidades aproximadamente de 9,5%, que ha sido superior al rendimiento de los bonos. Si yo, ciudadano, que tengo unos ahorros, y quiero tener una seguridad, nunca me iría a un fondo de pensiones privado, a un fondo estos privado. ¿Por qué? Porque su rentabilidad en España va a ser muy baja. Yendo a comprar deuda pública directamente, obtendría más rendimiento. Así de claro. Solamente dos de ellos aún no he tenido rendimientos superiores al IBEX. Es decir, si yo invirtiera en bolsa, de media, de media, ¿eh? No quiere decir que hay gente que gana más, hay gente que gana menos, pero de media, solamente dos fondos de pensiones obtendrían por encima. El resto están todos por debajo de esos rendimientos, rendimientos muy bajos. Es que incluso llega a haber rendimientos negativos. Gran parte de los fondos públicos, tal vez de los fondos privados de pensiones en España, se están invirtiendo con rentabilidades negativas. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera cuando llegue el momento, si yo tuviera que rescatar el... Porque me jubilo en este momento. Yo obtendría menos cantidad de dinero de que siquiera de la que invertí. Y estaría perdiendo dinero. ¿Esto es así? Esto no lo digo yo, esto lo estoy diciendo unos señores. En fin, aquí tenéis también una serie de enlaces donde podéis consultarles. Estos son gestores de fondos privados que dicen que este es el ranking de los más buenos, de los más malos, esta es la media de los últimos 10 años. Con lo cual, figuraros lo que nos están vendiendo. Perder dinero. Dos fondos superaron la rentabilidad de los números del Estado. Solo tres fondos superaron la rentabilidad del IBEX. 27 fondos superaron la inflación promedio del 2,8. Que es que ese es otro problema. Ya solo, aunque jugara la inflación, la mayoría de los fondos, que es el 2,8, estaríamos hablando de esta cantidad de dinero, esta línea con la inflación. Bueno, todos los que están por aquí abajo, fijaros cuántos, la inflación se está comiendo los rendimientos del fondo de pensión. Un negocio no sé para quién es, pero desde luego para los ahorradores no es. No es. Y luego, claro, imaginaros lo que ha ocurrido en algunos sitios, en Estados Unidos ha ocurrido. La empresa, con lo que, como es obligatorio los planes de pensiones privados, lo que hacía era gestionar los planes de los trabajadores. ¿Qué es lo que hacía? Invertirlo en acciones propias de la empresa. Es decir, en vez de ir al mercado de capitales, que me están pidiendo no sé cuánto, voy y digo a los trabajadores que lo que han aportado en sus fondos de pensiones me lo dejan a mí, que yo se lo gestiono con acciones de la empresa, porque va a ir muy bien. ¿Qué es lo que pasó con Enron? Que quebró. Y no solamente fue una catástrofe para California, que es la principal, es decir, el estado de California era el principal, digamos, comprador de energía de Enron. Si no fue una desgracia para todos los trabajadores de Enron, que no solamente perdieron su trabajo, sino que su fondo de pensiones se esfumó. Entero. Ni un duro. Ni un duro. Los gestores de Enron no se han ido a la cárcel, no han ido a la cárcel, desde luego se han ido por pocos años. Pero los trabajadores de Enron perdieron todo. Y el estado no quiere saber nada, porque es un fondo de pensión privada. Y miren ustedes, ustedes se las apañan, ustedes ya son mayorcitos y tienen que saber lo que hacen. Entonces, esto es el fondo de pensiones privadas. Esto es lo que nos están ofreciendo. Esta es la alternativa brillante que se han sacado de la manga para acabar con el sistema público. Esto. Y esto es lo que hay que hacer. No quiere decir que algunas personas, si van a un plan de pensiones privados, no obtengan rendimientos como hemos visto del 10%. En España ha habido uno, un buen gestor. Pero claro, tú cuando vas al banco no te ofrecen ese fondo de pensiones. Te están ofreciendo el suyo, o al que a ellos les dan más comisiones por venderlo. Es que ese es el tema también. Tú cuando vas a un banco no te están ofreciendo seguridad. Te están vendiendo algo que a ellos les reporta comisiones. Entonces, es como lo harás preferente. Usted afirma aquí que no tiene ningún problema. Te lo crees, firmas y te has podido arruinar con tu vida. Estamos en manos de piratas. Estamos en manos de piratas. Entonces, yo creo que con esta explicación, creo que será clara que si esto ocurre y la inflación, porque esto también viene a ocurrir, el tipo de interés ahora, el Euribor está a un y pico, me parece. O al cero, si se está. Bien. La inflación de cuál es, de dos. Pues, si esto ocurre, ¿qué es pasar? Que el tipo de lo que me está rentando de medias, los fondos de pensiones privados, ya estamos viendo que es más alto. Pero solamente con esta inflación más alta, lo que yo estoy aportando hoy no me va a servir para comprar lo mismo que estoy comprando hoy dentro de 60 años. Porque la inflación se lo está comiendo. Por lo cual, el que quiera, puede ir a un fondo privado, puede invertir su dinero y es posible que obtenga una serie de rendimientos. Pero yo, personalmente... ¿Tú estás teniendo cuenta de la fiscalidad o no? Ahora lo vemos. Sí, la fiscalidad es que tenemos... Para potenciar la fiscalidad, sí. Una de las medidas que se toman para potenciar este tipo de planes es, bien ustedes, si usted invierte en un plan de pensiones privado, a la hora de hacer la declaración de la renta a una parte, en España son hasta 2.000 euros, creo, va a tener una declaración fiscal en el impuesto de la renta. ¿Vale? Entonces, eso es un ahorro fiscal actual. ¿Correcto? Entonces, están haciendo una serie de declaraciones fiscales potentes para que la gente se anime. ¿Vale? En vez de tenerlo en el banco, me van a dar no sé cuánto, lo meto aquí, pero por lo menos ya, cuando vaya a hacer la declaración de la renta, ya me lo ahorro, pues el rendimiento es superior. Pero es que tiene trampa. Tiene trampa. Porque usted, cuando recupere ese dinero, cuando vaya al fondo de pensión y le digan, ahí lo tiene, esa cantidad de dinero que tiene, tributa en ese momento. Menos una cantidad. Los que son los 12.000 primeros euros, bueno, una cantidad. El resto tributa. Y como en España, en casi todos los sitios, impuesto de la renta. Es progresivo. Si a mí me dan una cantidad muy grande, mi tipo de impositivo sube. El tipo va a ser más grande que el de año a año. Con lo cual, al final, es una trampa. No lo tengo en cuenta porque es que, si hiciéramos, si teniéramos en cuenta las medidas de ahorro fiscal, lo que te están haciendo es, mira, ahora tienes mucho dinero. Ahora que no lo necesitas, porque estás ahorrando para ello. Estás ahorrando porque no tienes necesidades de ese dinero. Y te voy a dar más. Un ahorro fiscal. Y luego, cuando tengas la pensión, que es cuando vas a necesitar ese dinero, te voy a imponer más alto. Con lo cual, mire usted, es que esto hay que decírselo a la gente. Y esto no se dice. Y hay muchas sorpresas. Ah, joder, es que ahora tengo que ir a pagar hacienda. 30 o 40.000 euros. Es que al final, el fondo de pensión se me ha quedado una mierda. Sí, señor. Sí, señor. No hubiera decidido al fondo de pensión. Ah, es que no me lo han dicho. Nos lo han dicho. Nos ha enterado. Bueno, ya os lo digo yo. Bien. Bien, pero además es que los fondos privados tienen más problemas. Y no es este. La crisis ha provocado que sean muchas las familias españolas a las que al llegar a final de mes les supone un disfruto cada vez más. Es lógico que ni se planteen dedicar parte de su renta a un plan de pensiones. Es que este es el problema. Con los salarios que tenemos de media, puedo dedicar. Es lo que veíamos antes. El Estado en lo del parque. Tengo un ahorro. Sí, sí, pero es que luego tengo que pagar más por él. Pues este aquí. Si con mi salario me llega para... ¿Cómo voy a dedicarme a pagar? Y esto no lo digo yo. Esto es una frase de un señor de Fedea. Ya sabéis que Fedea es una fundación de la derecha. De la derecha inteligente de este país que piensa. Muchas tonterías, pero las piensa y las argumenta muy bien. ¿Lo dice? Sí. Esto lo dice este señor. La renta y la financiera es lo que veíamos antes. Es mucho peor de los puntos financieros. En muchos casos negativos, además, el dinero está cautivo. Porque si yo, con ese dinero, le tuviera en el bolso, si le necesito, tiro de él. Pero si le tengo en el fondo de pensiones, no lo puedo sacar. Luego, ¿de qué me sirve? En un caso de necesidad, ahora están cambiando un poco. Entonces, si van en el paro y están dos años en el paro, le dejamos que saque el dinero y no tiene ningún problema. Bueno, no tiene ningún problema que la entidad que tiene el fondo, el dinero, tiene obligación de dárselo. Pero ya vendrá hacienda y con toro, con motorito, y ya le dará a usted el dinero. Bien. Solo se puede rescatar en cada momento. Bueno, en el momento de la jubilación, o excepcionalmente en casos de desempleo, y también. El detencionante resultado se debe a las elevadas comisiones. Es que el que vende planes de pensiones, vende porque obtiene grandes comisiones por ellos. Estoy caro. Y este es uno de los problemas de los planes de pensiones. Y otra, la composición de la cartera y la gestión de la ciencia. Dice usted, si los de Enron, ¿eh? Compraron activos que no valían nada para engañar al fisco, a la sociedad y a sus trabajadores. Claro. Y lo de siempre. ¿Tú te fiarías de los que han llevado la quiebra a Banquia y depositarías tus ahorros en esos grandes gestores que han llevado a esa entidad por la ruina? Claro, es lo que hay que pensar. Lo que hay que pensar. Que siguen ahí todavía. Ah, sí, sí, sí. Siguen ahí porque tú, de tu pensión, que te han quitado parte de la pensión, ha ido a pagarles. Mi salario, parte de mi salario, ha ido, ¿eh? Menos gastos del Estado para poder sufragar todo eso. Claro que están ahí. Y yo estaría ahí. Y yo, encantado la vida. Hago lo que haga, voy a estar y me van a estar chutando. Encantado, ahora, claro. Hay una responsabilidad social. Y habrá que exigirse a las dos ciudadanos, ¿no? Que están gobernando. Creo que hay una conclusión. Ahí la tenéis. Verla, para que veáis qué bonita es. No garantiza ni siquiera que se pueda disponer del dinero que se ha ido ahorrando a lo largo de los años. Es decir, si las inversiones que has hecho han ido a la ruina, te quedas sin nada. Si la inflación ha sido superior al tipo de rendimiento, sí te dan dinero. Pero con ese dinero no compras, no tienes poder adquisitivo de cuando has sometido el dinero. ¿Vale? Ni los efectos negativos de la fiscalidad. Cuando recuperas tienes que pagar a un tipo de interés, perdón, tienes que pagar a un tipo impositivo más alto que el que te has ahorrado. Como vaya a un negocio. Uno sepa el fisco. ¿Vale? Su promoción desde diversos ámbitos no tiene más justificación que la ganancia de los gestores de dichos fondos y no de los derechos de los ahorradores. Esto hay que decirlo así. Porque esto es así. Y esta es la burra que nos quieren vender. Esto es la panacea del sistema porque el sistema va a caerse porque hay muchos gastos, esto es inmantenible y nos dicen váyanos ustedes a esto. A esto. Bien.